¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se reía? Creo que Ernesto se está ríendo de nosotros Voy a tener una pequeña charla con ese idiota ¿Ernesto? ¿Te reías? Ja 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 jajajaja En serio Ned Flemkin intentaron roban los huevos de pasco a vamos. Ned Flemkin hoy estirad el castigo. Primer castigo dan o los peguen. Segundo castigo eliminar juegos pez de androide. Y el último es castigo gana viajar a Alehrman buen viaje. Oh no, ahora vamos a hablar de Alehrman, la lengua de Alehrman. ¿Podemos ser nuestro vida mal? Doblaje por Candian y Dubbing Studios. C'mon, I think they're gone, our party's coming on. You're either with me or Help me, bring it in. Woo! 2 3 3 4 5 4 6 Gracias.